hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal hola para natural y única y gracias por escoger este vídeo en este episodio pues le voy a mostrar cómo hacer un hot air balloon totalmente creativo si eres nuevo a mi canal no deje de suscribirte y compartir este vídeo con un amigo veamos lo que yo usé para diseñar este proyecto fue un suéter largo y con mangas cortas en color blanco o color hueso y entonces lo que hice fue que yo cosí esas mangas como ustedes pueden ver para que se ve para que no se vea en el diseño completo y entonces yo no tuve que recortar nada más adicional pues escogí varios papeles de colores de papel de regalos entonces lo que hice fue que lo agrupe todos al mismo tiempo ya que lo tengo todo agrupado así como ustedes pueden ver pues lo hice varias veces lo agrupe nuevamente varias veces y después cogí una tijera para recortar un pedazo más o menos de este tamaño que no no es tan flaquito ni muy gordo entonces pues ya después que lo hice así pues lo que hice fue que volví así mismo como ustedes pueden ver pues yo lo volví a doblar una segunda vez y lo recorte por el medio así como puedes ver entonces lo que hice fue que lo agrupe todos y los puse todos y los voy ahora mismo a doblarlo nuevamente para hacer el diseño que yo quiero hacer que son las banderitas de colores que van alrededor del y los puse un poco más o menos de un poco más o menos de un poco más o menos de un poco más o menos que van alrededor del ¡Suscríbete al canal! Así de este tipo de glue de escuela Para pegarlo a la yarda de color natural Como color saco Entonces pues eso fue lo que yo estuve haciendo Totalmente sencillo mi gente En realidad no necesitas mucha ciencia para hacer esto Porque esto es totalmente fácil Y de verdad que te va a quedar sumamente lindo Simplemente lo que tienes que medir la bola Donde lo vas a agregar Después me conseguí esta cubeta O cubo ¿Verdad? Muy grande Está bien grande Para poder insertar un niño dentro ¿Verdad? Ya que mi niño cumplió el año Pues cabe a la perfección Entonces pues Yo miré la cubeta al revés Y entonces pues cubrí la cubeta Con este Con este Suéter Como puedes ver Y lo cubrió a la perfección Esta cubeta tú la puedes conseguir en Walmart Por casi 5 dólares Y de verdad que es muy buena Muy resistente Y ayuda muchísimo Entonces lo que yo hice fue Que la cubrí hasta dentro Pero como puedes ver Entonces después El diseño no termina ahí No se preocupe por los lados Porque eso no se va a ver Después que yo le ponga la El saco Y eso de verdad Que lo va a ayudar muchísimo Quise ponerle el saco Porque de verdad ayuda A que se vea como una Como una Como una Hot air balloon De verdad Ahora no quise usar papel Porque muchas personas Usan papel Pero como que el papel No queda muy bien Cuando tú haces El papel brown No queda muy bien Cuando tú lo usas Entonces pues Decidí usar mejor el saco Para aguantar el saco Con el suéter Lo que hice fue Que yo cosí Una llarta Con esta aguja Esta aguja es bien grande So No es de las chiquiticas Entonces lo que hice Fue que yo lo cosí Y usé el blanco Para que ustedes tengan Una idea más o menos De lo que voy a hacer Entonces Porque si uso el color Color del saco Pues ustedes no lo van A distinguir bien Entonces más o menos Así es como lo estoy cosiendo Y no tienes que usar Ningún tipo de glue Ni nada Simplemente puedes coserlo De esta forma Y ya cuando termines El evento O cuando termines La foto Lo desatas Sin ningún tipo de problema Y así no perdiste Ni el suéter Ni tampoco el saco Que lo puedes usar En otro momento Y así es Más o menos Es la distancia Que estoy cosiéndolo Si ustedes quieren Usarlo más corto Puedes también Hacer lo mismo Ya después que terminé Este lado Pues voy a repetir Lo nuevamente Para cubrir Esta parte Pero antes Voy a estar Recortándolo A la medida correcta Para que no quede feo A mí me encantó Más usar Este tipo de saco Porque usando Un papel Como que queda Muy feo No sé Como queda Arrujado Arrugado Y no me Que no me gustaba Ver Como otras personas Lo han hecho Anteriormente Que usando Como un papel Brown Y entonces Pues no me gustaba Más o menos Como yo lo uso Entonces yo decidí Usar Esta textura Este saco Y de verdad Que me encantó Como me quedó Yo les aconsejo De que para que no se vea El hilo blanco Mejor usen El brown Que se parece mucho Que es el mismo color Del saco Para que así No se vea En su evento Pero Si no Dejenlo así Que de todas maneras No se va a ver Porque va a estar Fijo en un sitio Después le puse Este hilo Alrededor Blanco Y este hilo Me va a ayudar A aguantar Los otros hilos Que les voy a poner Próximamente Tienes que ver El video completo Para que más o menos Entiendan Por qué puse Este hilo Alrededor Le hice un nudo Y ya No tuve ni que usar Ningún tipo de glue Ok La batería De mi cámara Se me está gastando Eso no creo Que vas a poder ver Todo lo que voy a estar Haciendo ahora Pero más o menos Lo que voy a hacer es Ya después que yo ponga Este hilo La parte de adentro Que ustedes ven Que es todavía La parte que sobra Del suéter Lo voy a poner Hacia afuera ¿Verdad? Cubriendo Esa parte del hilo Entonces Eso es lo que más o menos Voy a estar haciendo Y después Voy a estar usando Otro hilo Para coserlo ¿Verdad? Alrededor Y después Y después que termine De coserlo Pues voy a agregarle Voy a insertar Otro hilo blanco Dentro de la costura Así como puedes ver Para que se haga Como unas ondas Muy bonito Entonces después Le puse Este hilo Transparente A esta linterna Para guiarla En el techo Así como puedes ver Esta linterna Es sumamente grande Creo que Mide como 24 pulgadas Así que es muy grande Y entonces Lo que hice Fue que ya le puse El hilo alrededor Que tiene los colores ¿Verdad? De esos papeles colores Que yo había enseñado Al principio Y después le puse Este hilo Brown Alrededor Y después Lo Lo amarré Con el hilo Que está cosido ¿Verdad? Como puedes ver ahí Y después Le agregué Estos Unos globos Blancos Alrededor Como Como lo que aguanta El globo ¿Verdad? Y es solamente Globo Con papel Blanco Adrededor Y así como puedes ver Es algo sencillo Fingente Y queda muy lindo Para la parte de adentro Simplemente lo cubrí Con tela blanca ¿Verdad? De todas maneras No se va a ver En el En el Diseño O en la foto Bueno Espero que Sea de mucho beneficio Para ustedes Y espero que de verdad Este video Sea de mucha ayuda Hola Muchísimas gracias Por su atención Por favor No dejes de suscribirte Para más videos Y dame like Si tienes Algunos comentarios Déjenmelo en la cajita De abajo También me puedes seguir En mis redes sociales Chao ¡Gracias por ver! Chau! 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 Chau!